Bueno, yo creo que es una derrota merecida, la verdad que hemos intentado ponérselo difícil, una presión alta... ...pero es muy difícil contra este tipo de equipos, está todos los 40 minutos presionando arriba... ...y bueno, yo creo que hemos dado la cara, a pesar del resultado al final de 6-2, pero yo creo que hemos estado bien enganchando al público... ...que era nuestra primera intención hoy. Bueno, el arranque de temporada yo creo que es muy positivo, pues vernos con 9 puntos en estas primeras 8 jornadas que llevamos... ...pues yo creo que lo hubiéramos firmado todos, y más recibiendo a tres equipos de los mejores de la categoría, por eso que yo creo que es muy positivo... ...tenemos que mejorar muchísimas cosas, pero yo creo que es un buen punto de partido para lo que viene. Bueno, es verdad que el ritmo de competición se nota, la intensidad del juego de la primera edición española... ...yo creo que es inigualable en el mundo, y es verdad que al principio cuesta, pero yo me encontraba muy bien con los compañeros, muy a gusto... ...sabemos que nuestro fuerte es el equipo, que tenemos que aguantar minutos y medio, dos minutos en pista... ...y yo creo que por ahora me estoy encontrando bien. Bueno, yo creo que no hay más que verlo hoy, ¿no? Es increíble cómo se ha volcado la ciudad... ...cómo está respondiendo el aficionado que viene también del fútbol, animado por el cordobesismo... ...y para nosotros es vital, ¿no? Que los partidos aquí en Vistalegre tengamos este ambiente... ...y sobre todo también con los equipos no tan destacados, ¿no? Que venga como vino Parrul el otro día... ...y veamos un buen ambiente en Vistalegre, para nosotros es súper importante... ...la afición lo sabe y es clave para el objetivo.